Hola que tal, muy buenas a todos, aquí Secret, el día de hoy estamos de regreso en Figment, estamos en un nuevo episodio más de esta serie La cual acabamos de comenzar, usualmente a estos dos hablan cuando llegamos a zonas nuevas, entonces por eso me quedé calladito Creo que esta vez va a ser el mismísimo caso que la vez pasada, a ver si no, todo el juego va a ser de correr Hey, mira, el Prince Puke bajó algo Estoy muy creativo con el nombre de llamar ahí Gracias, Cubby Abre el puente de acordeón Uy, no lo voy a agarrar Ok, entonces necesitamos una batería para... Ok Ah Esto puede ponerse... Ah, no Estamos acá Ah, no, no lo tengo que matar, tengo que hacer que le disparen a las flores Ahora sí ya lo puedo matar No, todavía no Aquí Atácame Ahora sí Aunque este creo que va a ser de los que revive igual que la vez pasada Se me va a revivir Nos llevamos este Lo ponemos aquí Lo ponemos aquí Y usamos esto Easy peasy Ahora aquí Ahora aquí abajo No No me había fijado que las islas son dientes No, apagamos la casita Ah, otra batería de Cynabs ¿Habamos que me pude llevar este? Vamos a ver Aquí, aquí No, acá hay placas ¿Qué? Aquí arriba es donde lo habíamos visto Sí, aquí arriba es donde lo habíamos visto Sí, efectivamente Se llevó la batería Y no puedo tocar Yo no quería salir Pues asumo que necesitamos subir El lóbulo de música Imagino que estamos en una parte de él No Ok ¿Qué? ¿Quién? 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 cola de serpiente bueno hay que ponerle algo en la cola al bicho este para así subirlo y aquí vemos que tenemos que subir por algo ahí ese puente no lleva a ninguna parte entonces vamos a bajar a ver a dónde nos lleva esto me estoy disparando a mí mismo creo que es buena idea moverlo pegan duro son fáciles de esquivar pero cuando te dan pega duro soy yo o de repente esto se volvió como exponencialmente más complicado pasa compañero ok puedo esquivarlo sin problema ok esto no sé a dónde es que tenemos que mandarlo pero estén Un... ¿Qué es la espalda? Ok, hay que verlo, pero no hay que hacer. Entonces tenemos que hacer una forma para que pegue una de estas cosas por aquí. Para hacer eso necesitamos que llegue algo para acá. Creo que ya vi más o menos cómo, porque los dibujos en el suelo dejan bien clarito cómo hacerlo. Ok, entonces tengo que darle la vuelta a ese de ahí. Oh, estos son muchos. Bueno. Uy, esa casi me da. No rebota por acá. Es que me falta una amanecilla para darle la vuelta a ese y que termine de rebotar. ¿Dónde consigo una? Vamos a ver si por aquí hay una ahí tirada como que quien no lo quiera. Bueno, igual me sale mejor estar por arriba. Y listo. ¿Y cómo hago para que suene bien? ¿O me falta algo? Ah, es que tiene escalas. Entonces este es en tres. Definitivamente sabía cómo hacer esto. Definitivamente sabía cómo hacer esto. No. Aquí hay uno de estos. Ahí está. No. No Lo estaba haciendo tan bien Y ahora supuestamente El botón, ahí estamos Esto está libre Le podemos dar la vuelta, despejamos esto Y tenemos una nueva Core Memory No sabía que supieras tocar el ukelele Ahora a la ducha Ok Esta parte de aquí completa ¿Qué me hace falta? No tengo ni la más mínima idea Ah, sí, el pájaro Es casi como una rattle snake Una serpiente cascabel ¿Y de qué nos sirvió esto? No tengo ni la más mínima idea Ah, creo que si movemos esto Podemos desviar el pájaro Y algo va a pasar Otro puzzle Vale, easy piece Esa cosa blanca va subiendo Va subiendo Pero no parece que llega nunca A Como Una buena cantidad Y ese es el último Y ahora tengo que regresar ¿O todavía me falta Algo más por aquí? Creo que esto se lo podemos poner a la trompeta esa que había por ahí Ah, nos falta una Esto, ¿no? Ah, nos falta uno ¿Por dónde no hemos ido? Ah, por aquí 100% seguro que por aquí no hemos ido Pero por aquí como No, bueno Supongo que simplemente no es por aquí Todavía Tenemos esto Y de hecho Podríamos Creo que tomarnos Un Segundito Para probar Que Que encontramos Por aquí Una manivela Terreno fértil Pero no tenemos Ninguna semilla Ahora hacemos girar este Para que quite la cosa del verde Y en el verde Ponemos la Manivela O como sea Que esto se llame Quitamos Lo que hay Enfrente De esta isla Quitamos A lavar Y eso Me abre Otro camino Pero no sé Si Debería ir Por arriba Primero O por aquí Me imagino Que no importa Esta Teníamos que ir al otro lugar Antes Tiempo ¿Cómo hacemos esto? Me hace falta uno ¿No? ¿No? Oh Me encerré Me hace falta algo Por aquí abajo Que echa aire sin Y que yo pueda pasar Soy tan inteligente Soy tan inteligente Definitivamente no me tomo muchísimo más tiempo del que debería hacer esto Tenemos una planta Todo esto Todo esto funciona Para una lousy Sprout ¡Vamos con los guardias Dusty! Estoy seguro que encontrarán uso Para ello Ok Ahora tenemos que girar esto Para poder ir a la isla de abajo Plantamos la plántula A ver A ver Que encontramos Por aquí Oh Esto me lo puedo llevar Yoink Esta planta Está extraña ¿Qué es la planta Tentacle Es esa cosa? Calma Tentacle La planta Tentacle Está pegando La pistola ¿Cómo es eso Debería calmarme ¿Hay que pegarle? ¿O no? No No se mantiene En el suelo Ah Hola Oh Oh bueno Necesitamos algo Para que cuando se pegue Ahí en la cabeza Este es el que dispara Cuatro Tres veces Se me olvida Que el vómito Es También Malo Hay que pararse Él es lo que hace daño Estamos Necesitamos Necesitamos Algo Que Como No se Le pegue en la cabeza Al bicho Algo puntiagudo Ok No se Como Eso Afecta En Nada Pero Yo creo Que no Tenía que hacer Eso Ahorita Creo Que Todavía No ¿Y yo Cómo Hago Para quitarlo De ahí Arriba Si 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 Mueve Esa palanquita Y yo No voy A poder Mover Esto Bueno No se Creo Que aquí Arriba Todavía No Tenemos Que Trabajar Entonces Vamos Para otro Lado A ver Que hay Aquí Abajito Hay una Plántula Flor Seca Yo puedo Echar Hielo Aquí Puedo Usar Esto Entonces Aquí Es Donde Creo Que necesito Esto Abajo Entonces Vamos A dar Toda La Vuelta Darle A ese Botoncito Y luego Cambiar La batería Del lugar Al revés Y así Hacer eso Nueces Ok Vamos Una Nuez Corre Ah No me deja Correr Vamos a ver Abajo Que podemos Hacer Y Pum Ok No sé Que Ok Gracias Por La Idea Ok Pégueme Y ahora Si Ahora Tenemos Una Plántula Que Para Que Me sirve No Estoy Seguro Vamos Plantar La Plántula Oh No Oh Rayos Oh Qué duro Me pego Eso Aua Muchas gracias. Estamos aquí. No. Au. Ok, una muerta. Eso me curó un poquito creo yo. Muerto. Veneno. No. 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 Necesitamos una batería. No. No me traje la batería. Oh bueno, necesitamos dos, creo que no hizo absolutamente nada que regresar a la cosa anterior a recogerla, porque igual necesitamos dos. Bueno, creo que este episodio ya está quedando largo, entonces... Oh, ¿puedes sentirlo? La diarrea está cerca. Yo he sentido el final de esto, es hora de cambiar la lavandería. ¡Gracias!